¡Ay, negro! Te lo dice en el retorre, que nunca se ha equivocado Te lo dice en el retorre, que nunca se ha equivocado Que la música Diego Río, a mí siempre me ha gustado Que la música Diego Río, a mí siempre me ha gustado A mí me digo Gerardo, a mí me lo digo Zuma Que ha nacido bueno músico, de Campo de Guanajuato Que ha nacido bueno músico, de Campo de Guanajuato Me voy a volar a la mamá, me voy a volar a la mamá Porque a Guanajuato, vamos a volver a la mamá Porque a Guanajuato, vamos a volver a la mamá ¡Qué verdad! ¡Ay, yo! ¡Qué verdad, papá! ¡Qué adicto! ¡Ay, gane, retorre! Yo sí siento pena, hay ganas de morir Yo sí siento pena, por sus amistades y su gente buena Por sus amistades y su gente buena Ahí van a ver, muchachos Para que no pase cabana Está gozando Digo que es mi llave, dígame ya, nena Digo que es mi llave, dígame ya, nena Que estas son las notas, las que yo prefiero Que estas son las notas, las que yo prefiero ¡Vamos! ¡Buenos platos! ¡Aún a eso! ¡Buenos platos! También saludando de manera especial A Juan Pichardo Ismenia Pichardo Y Víctor Arias Se sientan muy, pero muy bien ¡Buenos platos! ¡Buenos platos! ¡Buenos platos! ¡Buenos platos!